¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos, madre mía que noticia tengo hoy, tenéis que darle al botón de like. Estamos en Kakarot, ¿vale? Y antes de comentaros la noticia del vídeo de hoy, voy a pedir fuertemente un buen like en este vídeo, porque se lo merece, este juego se lo merece, Dragon Ball se lo merece, Goku se lo merece y sobre todo, vosotros os lo merecéis. Hoy vamos a hablar de PlayStation 5 y Dragon Ball, madre mía, PlayStation 5 y Dragon Ball, ¿eh? ¿Qué tendrá que decir Mark? Hoy traigo una muy buena noticia, muy muy buena noticia y antes de comentarosla, me gustaría deciros que hoy viernes, ¿vale? Esta noche vamos a estar jugando en Twitch, que tenéis el canal en la descripción, al Dragon Ball Z de Kakarot. Estamos recolectando objetos, farmeando objetos, si queréis hacer cualquier pregunta, esto sí, vamos a estar en plan charla, en plan relax, ¿vale? Lo digo por si queréis hacer alguna pregunta, queréis entrar, queréis suscribiros y apoyar el canal de Twitch con Twitch Prime, lo vais a poder hacer esta noche, ¿vale? Muy importante, esta noche, directo, atentos a Twitter, atentos a Twitch, a la aplicación, porque vamos a estar jugando al Kakarot y recolectando cositas. Bueno, como ya sabéis, Dragon Ball no va a dejar de salir en PlayStation 5 y mucha gente tenía la duda de, bueno, qué va a pasar con Dragon Ball, con los juegos de Dragon Ball de PS4, si se van a poder jugar en la PS5 o no, ¿no? Pues bueno, hoy traigo algo realmente increíble, algo oficial por parte de Sony. Gente, vamos a poder jugar a juegos de Dragon Ball en nuestra PlayStation 5, a juegos de Dragon Ball de PS4 en nuestra PlayStation 5 y aquí tengo que abrir un abanico de posibilidades, ¿vale? Un abanico bastante grande de posibilidades, os explico. Os explico, voy a tener que acabar el combate para explicaros. Es que quiero ir a reventar a Vegetto y a Gotenks. Os explico, ¿vale? Los juegos que van a ser compatibles con PlayStation 5 en The Dragon Ball van a ser los siguientes. Ojo, cuidado. Lo comento, ¿eh? Dragon Ball Xenoverse 1 va a ser compatible con PS5. Dragon Ball Xenoverse 2 va a ser compatible con PS5. Y Xbox Series X, obviamente, también Xbox Series X. Dragon Ball FighterZ va a ser compatible también con PlayStation 5. Dragon Ball Z Kakarot va a ser compatible oficialmente con PlayStation 5. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para jugar a vuestros juegos? Porque esto es importante, a vuestros juegos de Dragon Ball en PlayStation 5. Lo primero es que si tenéis el juego en físico y os compráis la PS5 en digital, no vais a poder jugar a vuestros juegos de PS4. A vuestro Dragon Ball de PS4 no vais a poder jugar. Por eso, lo que vais a necesitar va a ser una consola, la edición en físico de PlayStation 5. Por eso yo prefiero la edición en físico, ¿vale? Eso lo primero. Si tenéis el juego en físico, la edición en físico. Si tenéis el juego en digital, podéis comprar vuestra PS5 en digital, ¿vale? Os explico. Lo segundo que tenéis que hacer, insertar el disco de PlayStation 4 en la PlayStation 5 y automáticamente se os descargará una pequeña actualización y ya lo tenéis en la biblioteca y podréis jugar. Esta actualización no va a mejorar gráficos, simplemente vais a poder jugar al juego, ¿vale? Los juegos que mejoren gráficos esperemos que sean el Dragon Ball Z Kakarot y el FighterZ porque son los últimos. Y también el Xenoverse 2. Pero del Xenoverse 1 no vais a tener mejoras gráficas. Y ahora viene la pregunta del millón. Porque esto es importante. Mark, ¿qué pasará con nuestras partidas guardadas de PlayStation 4? Lo ha hecho público Sony. Lo ha hecho público. Vamos a poder transferir datos a nuestra PlayStation 5 desde nuestra PlayStation 4. Por tanto, las partidas guardadas no las vais a perder. Las vais a poder traspasar. Vais a poder traspasar las partidas de vuestra PlayStation 4 a vuestra PlayStation 5 y del Dragon Ball Xenoverse 2, Kakarot, Fighter o Xenoverse 1 a vuestra PS5. Ahora falta... ¡Madre mía, qué paliza le estoy pegando a este hombre! No llego a darle. Pues sí, le he dado. Un momento, ¿eh? Ojo, cuidado. Retiro la Genkidama. No le doy. Se la ha esquivado. Vale, vamos allá. Esto es un juegazo, ¿eh? Esto es un juegazo. Ahora os explico lo de la versión digital porque os va a gustar bastante. Hoy quería hacer un vídeo de relax. Y sobre todo quería informaros de que vamos a estar disponibles... En PlayStation... En PlayStation... Bueno, en Twitch. Estamos en Twitch en directo jugando al Dragon Ball. Haciendo cositas. Quiero farmear unos objetos. Y para eso os necesito a ustedes, ¿vale? Lo dicho, gente. Estaremos en directo esta noche. Espero que me sigáis en Twitter. Ahora voy a explicaros lo de la versión digital, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Estoy cargándome a los enemigos de rojo. Porque necesito unos objetos que ellos lanzan, ¿vale? Vamos a dejarlo en esta parte para el directo de después. Vale, vamos a la versión digital. Si tenéis los juegos en digital, podéis comprar la versión digital. Todo lo que tengáis en la Store de PlayStation 4 va a poder pasarse a PlayStation 5. Todo lo digital vais a poder transferirlo. Excepto 10 juegos que no conoce ni su padre. Todos los demás juegos de PlayStation 4 van a ser compatibles con PlayStation 5. Por tanto, los Dragon Ball se van a poder jugar todos. Tanto en físico como en digital. Yo recomiendo que si tenéis muchos discos como yo, compréis la PS5 en físico. Que, a ver, la digital estéticamente es más bonita. Porque tiene unas líneas más simétricas. Pero la versión en físico también está muy bien. Dudo que al introducir un juego de la PlayStation 1, la PS5 te lo lea, ¿eh? Lo dudo muchísimo. Ojalá. Pero lo dudo mucho. Pero es una increíble noticia. Poder transferir los datos, poder transferir los juegos, poder transferir los save games. Y poder jugar, sobre todo, a todos los juegos de la PlayStation 4. Realmente es un trabajo increíble por parte de Sony. Me hubiese gustado tener más retrocompatibilidad. Pero bueno, no ha sido posible. Tampoco vamos aquí a... A pelearnos. Así que estoy contento. Estoy contento. Realmente estoy bastante contento. Y quiero saber vuestra opinión, gente. Este dinosaurio me va a reventar. Me va a reventar este dinosaurio. Quiero saber vuestra opinión, ¿eh, gente? Un momento que el dinosaurio... Me va a reventar el dinosaurio, loco. Este objeto tiene que ser bueno, ¿eh? Tiene que ser bueno este objeto. Bueno, me ha dado bastantes cosas. Increíble. Bien, chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo. Todos los juegos de Dragon Ball compatibles con PlayStation 5. Tengo ya muchísimas ganas de probarla. Como siempre, tenéis el Instant Gaming para juegos muy baratos en la descripción. Tenéis el canal... Tenéis el vídeo donde he enseñado la PS5 aquí en el canal también. Y esta noche nos veremos en Twitch. Atentos a Twitter. Me podéis seguir al Instagram oficial y al canal de Twitch. Lo tenéis todo en la descripción. Nos vemos esta noche consiguiendo ítems en Dragon Ball Z Kakarot. Muchas gracias por estar conmigo y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.